Nosotros hoy tenemos que decirlo, el diagnóstico inicial es de una Argentina muy desigual. En nuestra materia también, por eso es tan importante encontrar dirigentes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional con el compromiso que tiene el Intendente Henry Vallejo de involucrarse en temas que verdaderamente mejoran la calidad de vida de cada uno de sus vecinos. Simplemente agradecerle, agradecerle al Gobierno Nacional, a Gonzalo especialmente y todo su equipo, quienes nos han recibido. Y ojalá Dios quiera que podamos seguir adelante, superando obstáculos, no solamente de la pandemia, sino de tantas desigualdades que tenemos en nuestro país. Que esto sea para el provecho de todo y que Dios nos siga conduciendo este camino que es difícil pero que no es imposible. ¡Gracias!